Tuvimos el Grand Open y oficialmente abrimos las puertas a nuestra comunidad. Estamos muy contentos de estar aquí con la familia personal y también la familia de Chase y toda la comunidad que vino a estar con nosotros a celebrar nuestro gran día. Es un día importante porque JP Morgan Chase llega a Lawrence y llega con todos los recursos que tenemos para ofrecerle a nuestra comunidad, para ayudarlos a empoderarse financieramente y también para llegar a sus sueños en el lado financiero. Es un gran avance para la ciudad de Lawrence tener un banco de la calidad que es Chase, porque hay un gran interés de rehabilitar el Downtown de Lawrence. Verlo aquí ha sido un gran éxito para la ciudad. Bueno, personalmente me siento muy satisfecho y orgulloso de que nuestra comunidad actualmente tenga una institución como esta para el bienestar de todos nosotros. Yo soy uno de ellos ya y esperamos que la comunidad apoye esta propuesta de esta institución. Invitamos a toda la comunidad que no ha pasado por aquí que venga a visitarnos. Estamos en el 295 de la EXES que venga a ver lo que tenemos acá, una sucursal bonitísima con toda la tecnología nueva y con todos los recursos que tenemos para ofrecerle a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.